Feliz de ganar tres puntos en Colombia, un partido muy difícil, pero contento de regresar aquí a Tijuana con tres puntos. Sí, la verdad mucha gente por ahí pensaba que como habíamos perdido dos partidos, por ahí no tenía, pero nos estábamos conscientes de que podíamos ganar y lo hicimos. ¿El gol a quién se lo dedica? Pues a mi esposa y a toda mi familia por ahí. No, pues te digo, ahorita es muy difícil, un gran equipo, la gente apoyando a su club todo el momento, pero gracias a Dios logramos sacar el resultado. No, pues ahorita un viaje largo, no un poco cansado, pero bien recuperar para el sábado que viene un nuevo partido. Me imagino que él va a poner al equipo que esté mejor y hay que jugar nada más.